La eficacia de una sustancia, de un fármaco, de una droga, como se le conoce droga, sobre células tumorales. En este caso vamos a hablar de cáncer. Sobre células tumorales, sobre el efecto que pueden tener estas sustancias en animales, donde se les implantan células tumorales y se evalúa la eficacia de los fármacos en animales, ratones sobre todo, ya también está muy regulado la cuestión de investigación en animales. Pero estos estudios preclínicos lo que hacen es determinar si el fármaco es útil en estas células o en este tipo de tumores, en estas células específicas de cierto tumor. Después de que pasan por esa fase preclínica vienen los estudios clínicos. Los estudios clínicos que ya son en personas, en humanos, también son fases. Por las cuales un medicamento antes de comercializarse, antes de ser vendido en las farmacias y estar a la disposición del público, tienen que pasar por muchos procesos. Los estudios clínicos se dividen en fase 1, en fase 2, 3 y 4. Los estudios fase 1 son estudios que evalúan si el medicamento es útil en cierto tipo de tumor en pacientes que ya son altamente tratados. Ahí lo que vamos a estudiar es que si este paciente que ya recibió todo lo establecido, todo lo estándar, es capaz de beneficiarse de alguna forma por este medicamento. Evidentemente, este medicamento ya pasó por la fase preclínica, por animales. Y habitualmente es en poblaciones de pacientes que tienen diversos tumores, diversas patologías, donde lo que se intenta es demostrar que el fármaco tiene actividad, tiene eficacia, puede ser útil. Los estudios fase 2 son estudios donde se evalúa cuál es la dosis óptima del fármaco y su perfil, el tóxico. Estos estudios lo que nos van a ayudar es a determinar qué dosis es la adecuada, qué dosis es la eficaz y también el perfil de seguridad del medicamento para evitar posteriores toxicidades. También se lleva a cabo en la mayoría de los casos en pacientes que ya recibieron toda la quimioterapia, todos los medicamentos estándares y que ya no tienen otra opción. Los estudios fase 3 son medicamentos que ya arrojaron datos positivos en estudios fase 1, fase 2 y que ahora se van a comparar contra el estándar, contra lo establecido. Un grupo de pacientes va a recibir el tratamiento estándar y el otro grupo de pacientes va a recibir la droga en estudio. Afortunadamente ya existen también muchas reglas al respecto, comités de ética que evalúan estos protocolos de investigación, donde lo que prevalece es la integridad de las personas, del ser humano, no exponerlos a riesgos y también estos estudios deben de ser evaluados por un comité de bioética, donde se proteja a poblaciones sobre todo desfavorecidas. Hablemos de niños, enfermos, de otro tipo de poblaciones que también son miembros o integrantes de un protocolo de investigación. Y los estudios fase 4 son aquellos estudios donde el fármaco ya se comercializa, ya se vende, ya se tratan a pacientes, pero que desconocemos los efectos colaterales a largo plazo y que en muchas de las ocasiones lo que los datos arrojan es que el fármaco puede ser dañino a largo plazo y muchas veces los medicamentos son retirados del mercado precisamente por estos efectos adversos. Y me gustaría irnos un poquito en orden en el sentido de cuáles son las preguntas clásicas, las más comunes que los pacientes que van a entrar a un protocolo deben de saber. Primero, siempre que exista un protocolo que intente demostrar que una droga es benéfica y que es más activa que el tratamiento estándar, siempre se le debe de plantear al paciente. ¿Por qué? Porque es así como va a avanzar la ciencia, es así como va a avanzar la medicina y es esta forma como vamos a vivir más.